Ella es una bola de fuego Sonrisa fatal Que te enreda y una vez tras su rega se enamora Y luego se echa a rodar Es esa chica sensual La que te puedes encontrar Porque va con la mesa en la banca del bar En algún viejo ascensor Es esta chica genial Dentro de ti gritarás No la puedes evitar y nunca imaginarás Donde va a llegar Ella es una bola de fuego Que al menor movimiento lograría escapar No se entera de que el mundo da vueltas Jugueteando entre el vicio se abro en su vanidad Prisionera de ambiciones Perdiste la razón, la moral Sin ni siquiera pensar Que eres presa de la sal y del tiempo Que un día no muy lejado hasta tu piel cortará Es esa chica sensual Es esa chica sensual La que te puedes encontrar Por debajo de la mesa en la banca del bar En algún viejo ascensor Por debajo de la mesa en la banca del bar Es esa chica sensual En algún viejo ascensor Es esta chica genial Dentro de ti gritarás No la puedes evitar y nunca imaginarás Donde va a llegar Commidao al amor Música 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 Gracias por ver el video.